Estamos haciendo un relleno de picadillo. Uy, qué rico, me encanta el picadillo. Fíjate qué fácil. Tenemos aquí un poco de mantequilla, como dos cucharadas, y estamos cocinando cebolla. Cebollita. Entonces, a la cebolla tengo tres tipos de carne. Tengo carne de cerdo. Oh, increíble, vamos a ponerla ahí. Tengo carne, la ponemos con la cebolla, y la movemos para cambiarle el color. Muy bien. Después que le cambiamos el color a la carne de cerdo, le vamos a poner carne de res. Carnita de res. Y después tenemos chorizo. Tú sabes que estamos poniendo la misma cantidad. Es ocho onzas de cada una. Lo que pasa es que una pesa más que otra. Tenemos más chorizo que la otra, pero todo es la misma cantidad. Lo movemos todo bien. Por favor, usted puede moverlo. Yo soy su ayudante. Y una vez que ya lo tenemos todo cocinadito, le ponemos el chorizo, por favor. Ahí va el chorizo. Qué bien. Le estamos poniendo el sabor que da confianza. Mira, vamos a usar orégano. Una cucharadita de orégano. Vamos a usar pimienta, porque tiene que tener ese sabor tan increíble. Tú sabes, Paul, que a las madres latinas les gusta cocinar con ingredientes frescos. Sí. Ah, y ellas pueden tener la confianza que los productos de McCormick le darán ese toque a sus comidas. ¡Uy! Y aquí tenemos también comino. Media cucharadita de comino. ¡Ah, de leche del comino! Yo le sigo moviendo. ¡Guau! Yo le sigo moviendo. Y lo que le va a dar ese sabor increíble va a ser el clavo de olor. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor. Siga revolviendo. Sigo revolviendo. ¿Tú sabes que McCormick explora el mundo? Ah, sí. Y trabaja con las granjas locales para traerles a la mesa hierbas y especias de la más alta calidad. ¿No? Por eso es que lo estás moliendo. No, lo estoy oliendo. Es algo increíble. Míralos, ahí está. Ya va agarrando más colorcito. Le vas dando vuelta unos 10 minuticos y mira cómo lo tengo aquí ya cocinadito. ¡Ah, la magia del jefe Pino! Ándele, no se ve delicioso. Le vamos a poner manzanas. Manzana. Le vamos a poner también estos pedacitos de pan. Pan. ¡Guau! Pan, pan. Pan, pan. Y lo que le da ese saborcito de dulzón, las pasas. A mí las pasas me fascinan porque le dan un sabor increíble. Usted va a seguir revolviendo, señor. Claro, sí, mi chef, con mucho gusto. Esto lo cocinamos como unos 10 minuticos. Ajá. ¡Mmm! ¡Miam, miam, 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 miam! Ya, 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 ya me urge. Dime si eso no es el sabor que da confianza. No, sin duda. Aquí ya se siente el olor, ya se siente en la barriga esto. Aquí tengo una tostadita. Le ponemos un poquito. Como yo sé que usted tiene gran apetito. Sí, ya sabe que yo tengo apetito. ¿Te gusta con un poquitico de mayona y saco un jugo de limón? Sí, me encanta. ¡Uuuh! Y ahora, aprobar se ha dicho. Ah, no. Oye, vamos a despedirnos como siempre. Me despido. Sí. Aquí, desde Despierta América, con Paul y el Chef Pepín, ¡jajay! ¡Haz el fin! ¡Jajay! ¡Muchas gracias, mi chef! Miren nada más, qué rico. Yo ahorita le voy a dar una mordillita. ¡Miam, miam, miam! Miren nada más. Ahí voy. Ahí voy. ¡Go, go, go! Ahí voy. ¡Gracias! ¡Gracias!